Y mandan a barbear a una persona, me parece de lo más bajo que hay. Bueno, a Pepito estaba muy mal. ¿Y a Pepe lo barbearon en sus redes? Y claro, a Pepe lo mandaron a la gente, a que le ponga eso, cayó Pepe, o que le ponga lo de Lorín, lo volvieron loco, y después, en base a eso, él se entera de lo que habían dicho de él. Claro, no había visto nada. Si no lo hubieran mandado a... No lo consume esto, Pepe. Si no lo hubieran mandado a la gente a meterse en su Instagram, no se hubieran enterado de lo que... No entendía por qué venía todo eso, no entendía, sentía agresiones, no entendía por qué, porque no había dicho nada, no había dado una nota, nada. Yo quiero explicar, vamos a suponer que se me ocurra, ¿no?, como en este caso se le ocurrió a Noelia Custodio, en este programa que se llama Mi Primo, es así, que es la productora de Olga, que si no hubiese ocurrido, por ejemplo, vamos a pensar dos palabras, caca o caquita. Vamos a poner el Instagram de Florencia de la B. Florencia de la B, necesito dos mil comentarios para aclararle esto a Florencia de la B. Caca o caquita. La insisten con el Instagram de Florencia de la B. Insisten, insisten, insisten. Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida personal mía, sin ningún derecho, sin ningún control. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Entonces resulta que estos señores, y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse en relación a Cayo Pepe, y empiezan a reírse de esto, de una lucha mía y de años y años, para poder defender una ley igualitaria, con la cual pueden no estar de acuerdo conmigo. Pero por lo cual yo luché fundamentalmente en el Senado de mi nación, por lo cual soy ciudadano lustre, el mayor ganardón como argentino en el Senado de la nación, para que se puedan adoptar chicos. En mi caso, durante 15 años. Y todos estos se matan de risa con Cayo Pepe. Emiten burlándose de mí, burlándose de mí. Un comentario que hice a Susana Jiménez. Yo no lo dije de esa manera, porque es verdad que una chica de 5 años me aclaró que sí tuvo que prostituir para poder evitar el hambre. Y ustedes se ríen. Ustedes se matan de risa de esto. Se ríen de una manera espantosa. ¿A dónde mierda va para la sociedad? Ustedes son los maleducados. Ustedes son los responsables de lo que les pasa a estos chicos en la calle. Y se matan de risa. No puedo calmarme. No puedo calmarme. Porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre. Como le pasa a este chico ahora que está, por supuesto, y gracias a Dios, buscado para poder salvarle la vida, o ver dónde está su cuerpo. O creen que esto pasa ahora. ¿Por qué no se ríen del chico en cámara? Porque ustedes no tienen límite. Por el streaming no tiene límite. Y me pongo así porque defiendo una vida. Porque la he defendido en el Senado de la Nación. Y no me vas a permitir vos que yo no pueda decir lo que he dicho y reírte de lo que yo dije con Susana e imitarme como si os hacía el ridículo. Esto te digo a vos y a cada uno de ustedes. Y me importa un carajo hablar. Porque toda mi vida he hablado. ¿Quién sabe vos lo que soy yo? ¿Con qué autoridad vos decís que una niña de la calle que me dice que se fue a prostituir porque tenía hambre? Vos te caes de risa. ¡Vergüenza! Estás llorando, Pepe. Estás angustiado, Pepe. Nunca te vi así, Pepe. Te veo muy mal. Si avalamos todo eso, si avalamos lo del cáncer, si avalamos que puedan matar un presidente de la nación, los futuros presidentes más allá de la ideología, si avalamos todo este horror que estamos viviendo, es porque obviamente merecemos que el planeta se vaya a la mierda. Pobre Pepe estaba sacado y bueno... Igual mezcla 500 temas. El atentado a Trump, el caso Loan... Él mezcla todo porque aparte de todo a su descarga, de su catarse. No, porque sí es un parangón también con lo que había pasado en el streaming de Fantino. Que finalmente Fantino tomó medidas, el programa... Esto tiene que ver con todo el fenómeno que pasa con el streaming en días donde se hace ese chiste relacionado con la pedofilia, con enfermedades, con minoridad. En lo de Fantino, que también ayer... Pedíamos las disculpas de Alejandro. Y el despido del famoso Tronco, que es el amigo de él, que resulta que es accionista del streaming. Así que no lo pueden echar. Pero bueno, Pepe también pasa allá, porque quiere hacer acciones legales y en el Código Penal esto se considera ciberacoso. Cuando vos decís a tus seguidores, anda a una foto y empezá a postear o empezá a hacer esta situación de seguidilla, es un ciberacoso que es difundir mentiras o publicar fotografías con el objetivo de hostigar a una persona. Por eso él va a ir a las acciones legales. Pepe Serena dijo que va a hacer acciones legales contra Olga y también lo mete en la bolsa a Mie Granados como referente del canal. Ese es un límite que quizás el streaming no tiene y se lo pueden poner de afuera si alguien se siente ofendido de última. Yo lo que entendí, poquito viendo todo esto, es que los chicos toman esa frase que en su momento quedó como sola, como graciosa, Pepe Ocalle, la toman como un chiste, como si querés llorar, llorá, como esas frases que quedan en el ambiente colectivo descontextualizadas riéndose como de Pepe Ocalle, una cosa así. Lo que pasa es que, claro, los chicos se olvidaron tal vez de que eso tiene otro contexto, un contenido muy pesado, muy profundo, que creo que es lo que Pepe, ahí es donde se puso al hombro. No es un tema frívolo, como el que si querés llorar, llorá, de morir, no hay frivolidad ahí. Y para Pepe en particular, fue una lucha de toda la vida, él se quedó con las ganas de ser papá, de poder adoptar a su pareja de toda la vida en su momento, porque se le pasó el tiempo. La gente no puede cargar con las frustraciones de los demás tampoco. La verdad que no. Él cuando dice que esos chicos estén en la calle es culpa de ustedes. No, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Por eso digo, hay un momento en que todo su enojo se desborda para demás. Y le tengo mucho cariño a Pepe Sibrián, me parece que se desborda por un montón de cosas. Lo peor es cuando vos te metés en un lugar que es una foto, y van todos. Después estos son chistes, y creo que los pibes se reían del tono, nadie se reía de lo que estaban hablando. La profundidad. Lo que pasa es que la frase tiene una profundidad, y si justo habla el protagonista, que es quien lo vivenció en Carne Viva, que estuvo con esa nena de cinco años, no hay manera de que eso no te toque. Cuando Callo Pepe salió esa frase, todo el mundo se rió en ese momento. Era algo... Vamos en el momento. Y Calla Marica también. Pero también nos estamos dando cuenta. Habla Marica. Habla Marica también, y tiene un contexto... El streaming lo que pasa es que muchas veces me parece que generás ese vínculo de amistad, y ese vínculo donde no hay nadie mirándote del otro lado, porque sí hay mucha gente, pero vos pensás que estás con tus amigos, te arrancas a joda. Bueno, ese es el código. Esa es la joda. Es una reunión de amigos, es una previa transmitida. Es la previa. Es la previa de los pibes transmitida. Y así nació. Así nació, obviamente. Y bueno, lo que pasa es que también pedirle a Pepe Civilian que entienda ese código, a su edad hay... Obvio, es difícil. Es la manera que tiene de ser y de trabajar. Son mundos absolutamente opuestos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Sí, pero también hay cosas de base que más allá de las generaciones y los tiempos tienen que continuar. Ahí tienen que ser sólidas, que tienen que ver con lo que pide Pepe para mí, que es hay cosas con las que no se juegan. No, ahí él habla de una cosa mucho más genérica, que es que la sociedad está perdida. Una cuestión mucho más amplia, que bueno, merecería un debate un poco más amplio que en un programa de Chimentos. Entonces, eh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!